bienvenidos a la novena del niño jesús los invito a encender la vela en el séptimo día de la novena del niño dios nos ponemos en la presencia del señor el día de hoy meditaremos la palabra comprensión muy importante en nuestro día a día no olvidar aplicarla siempre en nuestra forma de vivir sobre todo en la familia representaremos el viaje de maría y josé hacia belén llevando consigo aún no nacido al creador del universo hecho hombre los profetas habían anunciado que el mesías nacería en belén de judá ciudad de david para que se cumpliese esa predicción dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto a saber la orden dada por el emperador augusto que todos los súbditos del imperio romano se empadronasen en el lugar de donde eran originarios maría y josé como descendientes que eran de david no estaban dispensados de ir a belén ni la situación de la virgen santísima ni la necesidad en que josé estaba del trabajo diario que les aseguraba la subsistencia pudo eximirle de este largo y penoso día en la estación más rigurosa e incómoda del año no ignora jesús en qué lugar debe nacer e inspira a sus padres que se entreguen a la providencia observemos este ejemplo del divino niño porque es el más importante de la vida espiritual quien se haya entregado a dios ya no ha de pertenecerse a sí mismo ni ha de querer a cada instante sino lo que dios quiera para él oremos dios bueno tanto nos quiere que nos enviaste a vuestro hijo hoy te damos la gracia por ese gran regalo y te pedimos que nos ayudes a guardar en nuestros corazones la pobreza la humildad y todas las virtudes de un dios que se hace pequeños para nacer en un tercero amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén orejos reina y madre maría que por tus virtudes y tu humildad dios se fijó en ti para ser la madre de su hijo te pedimos que nos hagas preparar la venida de tu hijo a nuestros corazones esta navidad o dulcísima madre danos algo del cariño y la ternura con lo que cuidasteis a jesús para poder verlo amarlo y adorarlo por toda la eternidad amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos a san jose san jose esposo de maría y padre adoptivo de jesús damos gracias a dios por haberte elegido y haberte regalado dones a la altura de la misión que te encomendó o rogamos por el amor que le tuvisteis al divino niño nos colmes de deseos de verlo y recibirlo durante todos nuestros días amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona a quienes nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén señor jesús te enseñamos todo lo que no lo que no estamos haciendo bien y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida santa para poder disfrutar de de una eternidad dichosa concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia que tanto necesitamos queridos hermanos ha concluido el día 7 de la de esta novena los dejo cordialmente invitados para mañana para seguir orando al niño de hoy gracias gracias